¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos a mi canal de YouTube Mean Color Boy. Mi nombre es Miguel y el día de hoy acompáñenme a un video recorrido en la tienda de Modatelas. Así que vamos a iniciar este video. Y bueno chicos y chicas, vamos a iniciar este recorrido en la sucursal de Modatelas. Esta es la sucursal de Cuautla Morelos en el centro. No sé si haya otra sucursal aquí, pero yo vine a esta que está en el centro de Cuautla Morelos. Y ya saben que en estos videos sí les pido una disculpa porque no puedo enfocar muy bien todos los precios. Ya que están un poco chicos como están marcados. Pero miren, tienen aquí en la entrada de esta sucursal bastantes cuadritos. Y me gustaron mucho ya que tienen varios estilos. Vean que también pues algunos precios sí se notan y sí se ven. Ahí por si alguno les interesa, pues espero que se vea el precio. Y si no, pues también los invito a que se den una vuelta por su tienda de Modatelas para que chequen los precios. Este cuadrito me encantó muchísimo. Desde hace mucho tengo ganas de uno así blanco con ese estilo. Y vean este que dice Family. Tiene un precio de $132.99. Y tiene el 30% de descuento. Bueno, ya con el descuento este es su precio en el que queda. Hay cuadros para todos los estilos. Así que bueno, ya es cuestión de que cada quien cheque el que le gusta y el que vaya de acorde a su decoración o de sus gustos. Vean, este me encantó. Este de la casita que tiene un precio de $139.99. Me encantó que pues es en una forma de casita. Y tiene para tres fotos. Trae sus lacitos y sus pinzitas. Para que colguemos las fotos. Y estos igual que bonitos se me hicieron. Y vean, aquí también tienen estas lámparas que cuestan en $60. Y estas en $55. Y estas de unicornio en $79.99. Y allá arriba tienen de ángel, de unicornio, de estrella, de flamingo. Y estas tienen un precio de $104. También tienen estas cajitas que son como de regalo o para regalo. Muy bonitas. Y con estos diseños pues muy primaverales. Que bueno, ese es el motivo de este video. Que yo venía a ver las cositas que tenían para primavera. Y si tienen bastantes cosas bonitas. Ya sabemos que estas tiendas pues principalmente son de telas. Pero se agradece que tengan cositas para hacer manualidades. Y pues también decoraciones. Así que me gusta mucho también venir a estas tiendas. Y vean estas canastitas. Estas charolitas, perdón. Que son de metal. Están muy bonitas y muy primaverales. Con estos diseños de lavandas. La verdad es que me encantaron mucho. Mi favorita fue esa, la blanca. La que estaba bajito de esta. Y bueno, de esas el precio no se alcanza a ver muy bien. Pero creo que estaban en 199 o algo así chicos. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. También tenían esa redondita. Y esta también me gustó mucho. Esta gris con la... Con el estampado de las lavandas. Y bueno, también tienen estas cajas organizadoras. Que estas sí se me hicieron bastante caras. Pero pues este... No sé si ustedes las han comprado. ¿Qué tal salen? Esta me encantó. Pero está en 489 chicos. Sí, está bastante cara. Pero pues sí, está muy bonita chicos. Esa es la verdad. Que fue mi favorita. Y bueno, ese es su precio. 489. Y vean, también tienen estas como cajitas de regalo. Las jaulitas. Todo esto. Que pues ya sabemos que venden aquí en el Modatelas. Que pues sirve para dar algún detallito. Para armar alguna manualidad. No sé, pues lo que se nos ocurra, ¿verdad? Y voy a aprovechar este espacio. Que estamos viendo estas pues como jaulitas. Para mandar unos saluditos a Arezán y a su hija Melisa. Que no se pierden mis videos. Un saludito chicas. También a Bárbara Muñoz Flores. Y otro saludito para Abril Morales. Que me ve en Pachuca Hidalgo. Muchas gracias por ver mis videos. Y por siempre estarme apoyando. Las quiero y los quiero mucho. Recuerden que si quieren un saludito. Me lo pueden pedir en el área de comentarios. Y yo con muchísimo gusto. En mi próximo video les mando sus saluditos. Y recuerden que si se me ha pasado mandarles algún saludito. Me lo vuelvan a pedir. Porque a veces tengo la cabeza en otros lados chicos y chicas. Así que por favor. Si quieren un saludito. Vuelvanmelo a pedir. O escríbanmelo aquí en el área de comentarios. Y pues vamos a continuar con este recorrido. Que como ven tienen muchas ofertas en esta ocasión. Y mayormente pues son en estas cositas de primavera. Pues porque es la temporada. Y aquí miren estos. A mí me encanta el conejito. Creo que es mi favorito. El osito me gusta. Pero para comprar a mí me gustaría un conejito. Pero me gustaría que fuera chiquito. O una ardillita. Y bueno miren. Aquí también tienen estas cajitas. Que todas son como de metal. Que bueno. Tienen también diseños de primavera. De lavandas. Muy vintage. Así que miren que bonitas están. Y bueno pues. A mí me gustan mucho. Estas las circulares. También tienen estos faritos. En color blanco. Y también los tienen en tono negro. Y su precio es de 209 pesos. Creo que están un poquito caros. Y se me hacen la verdad. Un poquito sencillos. No sé ustedes que piensen. También bueno. Hay esas carriolas. Y vean. Estas canastitas me gustaron mucho. De hecho me iba a traer una de estas. Pero bueno. Al final ya no me la traje. Porque bueno. Como les digo. Tampoco quiero estar comprando tantas cosas. Que pues no necesito. Ahorita ya tengo varias cositas. Y de las cosas que me gustaron mucho. También fue esta bici. Vean que preciosa está. Me encantó. Fue de mis cosas favoritas. Que vi en esta ocasión. Y su precio es de 151 pesos. Yo la mía que tengo. Me salió en 115. Así que esta si se me hace ya. Un poquito más cara. Obviamente la mía. La agarré en una rebaja. En Walmart. Y bueno. Por aquí. Igual están estas otras cajitas. De madera. Y estas regaderas. Como de material galvanizado. Vean que bonitas están. Y están súper chiquitas. Estas tienen un precio de 18. Y estas más grandecitas. En 23.99. Y bueno. Por acá de este lado. También están estas otras macetitas. Vean que bonitas están. A mí me gusta esta rosita con dorado. Ustedes díganme cuál se llevarían. También creo que esta blanca con dorado. Se ve bastante bonita. Yo estaría entre la rosita y la blanca. Y pues tienen el precio de 60 pesos. También estas otras. Como de un estilo más rústico. Están en 111 pesos. Y también están un poquito más grandecitas. Así que bueno. Hay para todos. Como les digo. Para todos los gustos. Estas en lo personal. A mí no me gustan tanto. Estas que son solo de un color. Me gusta más que o sea blanco. O que sea así con detallitos. Como de desgastado. No sé. No me gusta así que estén de un solo color tan parejo. Pero bueno. Este es mi gusto. No sé pues a ustedes. Qué modelo les guste más. También estas otras rositas. Y en color gris. Nada más. También tienen estas otras macetas. En 75. Y como les digo. Pues tienen varios descuentos. Aquí en esta tienda. No sé si en todas tengan el mismo descuento ahorita. Pero quiero suponer que sí. Si ustedes van a una de sus tiendas modatelas cercanas. Los invito a que me comenten. Si también tienen descuentos en su sucursal. Que tienen más cerca. También vean. Estas también me encantaron muchísimo. Muchísimo. Pero no recuerdo bien el precio chicos. Estaba súper chiquito. Y estaban hasta abajo. Y bueno. La verdad es que pues como no sé si han visto. O saben. Pues yo utilizo lentes. Y pues no. Luego se me complica mucho ver los precios. Así que bueno. Una disculpa chicos. Ya pues si les interesan estas cubetitas. O estas macetitas. Pues. Chéquenlas en sus sucursales. Estoy seguro que sí van a estar ahí. Pero mis favoritas fueron estas. Estas este. Grises con café y con negro. Esas me encantaron. Y también tienen estos vasitos. Como metálicos. La verdad es que el estilo no me gusta tanto. Pero pues sí están bonitos. Y están en $97 pesos. Por si les interesa. Este de piña. Creo que fue mi favorito. Ese sería uno que yo compraría. Y vean qué bonitos están estos vasitos. Y pues también vi. Estas diferentes tipos de canastitas de plástico. Que hay en diferentes colores. Estas me gustaron mucho. Estas las que son en color. En color pastel. Y pues estas otras. Canastitas. Creo que sí son canastitas. ¿Verdad chicos? Y bueno. Pues ahí están. Para diferentes gustos. Y bueno. Pues acá tienen este otro tipo de decoraciones. En las que podemos pintar con gis. Vean qué bonitos modelos hay. Me gustaron mucho. Esta como claqueta de cine. También hay la casita. Vean qué bonita. Y para que podamos escribir un mensajito. Pues lo que nosotros queramos. Se me hicieron muy bonitas todas estas. Vean qué preciosas están. Y también tienen todas estas. Y también tienen todas estas pues como licoreras. Todo esto de vidrio. Que la verdad creo que tienen unas muy similares en prichos. Y la verdad es que las de prichos sí son más económicas. Así que bueno. Ahí también ya tienen diferentes opciones. Y vean. Este se me hizo bastante, bastante caro chicos. Está bonito pero. Ay no. ¿Son 174 pesos por ese? No. La verdad es que sí se me hizo bastante caro. Y bueno pues aquí estas otras cositas. También tienen velas de diferentes modelos. De diferentes precios. Y bueno chicos y chicas. Ya casi para terminar. Pues también aquí tienen estas bases. Que son en color blanco. Y en color negro. No sé para qué funcionen. O para qué las utilicen. Si ustedes ya las han comprado. Cuéntenme para qué las utilizan. O para qué son. Porque la verdad es que yo lo desconozco. Pero sí se me hacen bastante bonitas. Creo que yo pondría ahí como que una plantita colgante. Y bueno aquí miren. En 118 también venden esta bici en color negro. Ya saben que si no les gusta el color. Pues se lo pueden cambiar. Por uno que a ustedes les guste. Y si este video te gustó. Te invito a que me regales un like. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Es totalmente gratis. Y me ayudarías muchísimo. De igual manera si ya estás suscrito. Te invito a que actives la campanita de notificaciones. Para que así YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Síguenme en mi cuenta de Instagram. Ya que por allá les subo contenido extra. También síguenme en mi cuenta de TikTok. Ya que por allá también les estoy subiendo contenido. Recuerden también que tenemos nuestro grupo en Facebook. Donde ustedes van a poder compartir sus compras. Sus manualidades y sus decoraciones. Así que los espero por allá. Les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción. Y este video se va a comentar con emojis en color amarillo. Así que dejen todos los emojis en color amarillo que encuentren. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero y los quiero mucho. Bye.